Francisco Franco escribe un poema titulado Democracia Esto es un regalo que le hago a España Para que no me olviden los que tienen La polla roja Lo titularé Democracia Lo tendrán presente en las escuelas los Millenian Que son la herencia de la misma nada que sus bisabuelos Aunque no tenga rima este poema Lo importante es quien lo firma Jueces, policías, empresarios, la corona Abogados, banqueros, maestros, liberales Y prometedores, emprendedores También logistas están de acuerdo en la democracia que planteo Sin ruptura Con la dictadura Empieza este verso en 1975 Saliendo yo de escena Con honores por las calles y llega hasta el año 2021 Con mi nombre y mi bandera Ondeando los balcones Me conmueve la fidelidad de los españoles Cuando más les pegas más te quieren ¿Tiene este pueblo algo de perro en sus genes? ¿Por qué mandaría imitar a los nazis buscando el gen rojo A Vallejo Nájera en vez de fijarme en los lobos? Las cosas no han cambiado desde el 39 Se grita arriba a España y se asesina al diferente Se han hecho leyes para asegurar la desigualdad en años más La ley de vagos y maleantes se aplica a los servicios sociales Hasta volver locos a los que no tienen trabajo ni posibilidades Solo las palabras cambian el nombre de cómo se hace lo mismo Porque acaso le iría de forma diferente una rosa O sería menos hermosa si en vez de rosa se llamara Fascismo La dictadura era represión directa Con la democracia se reprime con hipocresía La policía ejerce la violencia y se encarcela a los inocentes Es delito contar a la opinión pública los abusos policiales Es delito no encajar en el sistema Las víctimas de la represión y democracia viven como los topos en la dictadura Ha cambiado el estilo como en la poesía Pero en esencia es lo mismo Hundir a los de abajo y elevar a los de arriba Cómo me gusta escribir poesía Canto alegre para imponer orden con la rima ¿Quieres replicarme? ¿Quieres contestarme? Escríbeme un poema quejándote del sistema El premio es en los tribunales acusándote de odiarme